Pues eso fue la víspera. El acto central del día 20 fue la subida de la Corporación a la Iglesia de Santa María, la misa mayor en honor al patrón, y luego los bailes de los dancharis y los gigantes en la Plaza de Navarra. A las 11 y media de la mañana, la Corporación Municipal partía desde la Casa Constitucional Tafallesa hacia la Iglesia de Santa María. Tras acabar la misa en honor al patrón de la localidad y bajo una fina lluvia, el cortejo formado por la Corporación Municipal, junto a manceros y timbaleros, caiteros, comparses gigantes y cabezos, grupo de dancharis, chistularis y banda de música de la Tafallesa, realizaron el recorrido inverso para regresar a la Plaza Francisco de Navarra. Allí, los tafalleses y tafallesas que decidieron desafiar a las bajas temperaturas, pudieron disfrutar de la actuación de dancharis, comparses gigantes y banda de música. Como anécdota, esta era la primera vez que desfilaban las dos nuevas ediles, Goiseder Juan Gov y Antonia González, de IT y EH Bildu respectivamente. A esta última se le olvidó realizar el saludo a la bandera de Tafalla.